amigos de lo que es por el grado si les gusta el spl no se pierdan este vídeo la participación de charlie aquí en este car show el cuenta con un amplificador de 8000 watts un subwoofer de 15 pulgadas ah ya vimos el subwoofer fb de 15 pulgadas con un amplificador de 8000 watts un banco de baterías debajo de la caja acústica y contrario a lo que es el común denominador este chevy está súper bien cuidadito una instalación bastante limpia para hacer de ese peli la verdad es una instalación muy bien cuidada con mucha estética mucho orden en toda la instalación y vamos a ver cómo le va en su participación si no me equivoco este va a ser uno de los mejores números que se van a registrar en este extreme bass car show realizado en el estado de guanajuato ahora sí parece que todo está listo para esta participación de charlie flores 150 puntos 45 decibeles en su primer intento si es el número que esperaba seguramente se queda con este intento si no es el número que esperaba yo creo que va a ser un segundo para ver si mejora esos 150 puntos 45 decibeles ahí está listo para el segundo intento ahí está listo para el segundo intento Ahí está, mejoró, 161.33 decibeles, pero aún así creo que no fue el número que esperaban. Récord nacional, categoría SD2, con 161.67 decibeles. Felicidades a este loco por el crowdio en su especialidad de SPL.